Hola y bienvenidos fans de Herbie Game, soy Leveto, estamos aquí en SteamWorldHaze, continuando donde lo dejamos en este episodio 3. He estado jugando un poco fuera de cámaras para completar alguna de las misiones que me había dejado entre medias y pillar estrellas, porque... pues porque sí. Y además hay un momento aquí, que el astrocespe está... un césped, bien, cuidado, es una roca espacial, inexplicablemente difícil de rebasar el viejo cobo de la que lo voy a parecer armado y de mal humor. Un jardín bien recortado es un orgullo para su propietario, me alegro de haber acabado todos esos desguazadores. Ah, no se puede entrar ni nada. Voy a la de manso, no es el señor de policía, pero es una especie de tienda. Que es algún tipo de tienda secreta. Tiene pinta. Bueno, eso, pillé un par de armas nuevas y cosas así. Uh, tienda secreta. No te vayas sin comprar, alfo. Alfo. Cazador principal. Almodox y la ligera. Uh, almacenamientos. ¿Cómo? Brazo de Susi. Inspeccionar. Hueso de causa del punto de daño. Juega a los personajes. Dos usos por misión. Cuatro mil. Ah, bueno, pero es grande. Tenemos tres mil. Uh, 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 uh. ¿Cómo puedo disparar después de mover? Esto es de francotirador. Hmm. Me gusta. O sea, está súper bien. Es un montón de daño, tú. Tengo el inventario lleno, pero... ¿Cómo puedo? ¿No hay una manera de destruir inventario? ¿Destruir objetos que no quiera? O que tengo objetos que no uso ya. Tío, que si es mía. Ah, vale, lo puedo vender en cualquier momento. ¿Me compro la pistola esta para... Para ella? O un inventario. Es que me gusta, pero... Pero claro, no se puede disparar después de mover. Es un poco un problema, ¿sabes? Tienes que posicionarte muy bien y entonces... Bueno, claro. Estamos para arriesgar. Ah, vale. Tendrán me compro inventario, quizá. Uy, no se lo dices. Vale, vamos a ver... Tengo más misiones por ahí. Esta es de las chungas, ¿no? Esta es de las que pone... Desafío. Si tiene la calavera es como muy jodida. Cargo de varados. Cuando hace el mensaje de socorro llegaron aquí. Parece un barco varado. Estoy varado. No me acuerdo si esto... Había... Si esto lo vi en cámara o no. Un mensaje secreto que había. A ver, no es un... ¿Va a unirse a mi equipo? Todo bien. Hemos encontrado un mensaje de auxilio que nos ha traído aquí. Estaba llevando explosivos a los mineros cuando llegaron los descozadores. Los espanté con un par de morteros bien apuntados, pero escaparán con mucha más de mis mercancías. Un experto en explosivos sería una buena adición a la tripulación. Bienvenido a bordo, soldado. No me importaría ver algo de acción. Y vosotros sin duda tenéis aspecto de haber estado en más de un par de batallas. Soldado de ejército. Una última línea de soldados. O se busca una guerra en la buchasa. ¿Cuál es la...? No sé. De 3 a 4 de daño. No sé qué armas lleva. Parece llevar las mismas armas que la otra chica, ¿no? Pero es de menor nivel. Esta, digo. Pero es de menor nivel. Bueno, no. Lleva el pistolón. El pistolón es el que lleva este. ¿Es un pesado? Es que no lo sé. Vale. TikTok se llama. Qué asco de... Vale. A ver, vamos a ver un momento. Tú que te... Dependiendo de la pistola que pongamos, ¿no? Ya, pero... Prefiero que no. Porque es la... Porque sería el sustituto de esta. De este. Es que este tiene más vida y más nivel y más todo. Entonces no sé yo para qué... Ay, no te he puesto sombrero. Toma. Ponte ese. Vale, sí, esto. Vale, y lo demás todo un poco lo de siempre. ¿Esto qué me daba? Pues si hubiera ciertos hostios en la cabeza unos 50. O sea, ¿tendríamos que poner a esta? No, mejor a esta. Que esta tiene un montón de disparos distintos. Ah, para allá. Estas son difíciles, ¿eh? Me acuerdo que el juego estaba puesto en... Luego desbloqueaba. Al estilo militar. Ah, por todos llevar sombreros militares. No he fijado. Mira, están ahí ya. El mecanismo de autodestrucción ya está activado. Has caído en mi trampa. No vas a acercarte más a esa madre. Saltarás en mil pedazos cuando yo... Vaya. Maldición. Ah, hay que evacuar. Directamente. A ver, fangotillador. Fangotillador es de mayor rango de alcance. Efectivamente, no puedes disparar. Después puedes moverte. Vale, pero no puedo moverme después de disparar. Evidentemente. ¡Ay, no! Mierda. Debe haberla movido a ella. Pensaba que se había movido este solo. Vale. Vamos a ir lo más rápido que podamos. Tú llegas bastante lejos. Tendríamos que subirte el movimiento. Podemos ponerle botas o algo así. Para que aproveche el máximo su turno de movimiento. A ver, tenemos derecha. Uff. Mira, ahí está la arma. Eso se va para retrasarlo. Vale. Deberíamos ir un poco por aquí. Vamos por aquí. De hecho, vamos a perder un turno. Debo ser llevados estos dos por arriba y a ti por abajo. Tú deberías darle a alguien interesante. Llegas hasta ya. Ja, ja. Está bastante bien. Uff. Eso tiene 14 de vida. No me da cuenta. Debería matarlo. Sí. Porque hacen mucho. Hacen mucho daño los. Los disparos de esto. Mmm. Vale. Aquí habrá algo. Mierda. Vale. Mmm. 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 A ver. De momento vamos bien de tiempo. Vamos a llegar aquí sin problema. Y ahora le pego un tiro. Este nos va a disparar. Al menos un tiro nos pega. Ah, pues no. ¿Cuánto? No mucho, ¿verdad? Supongo. Esa pilla esta también. 12. Ah, pues tenemos un montón de turnos entonces. Vale. Uh. Cuidado con eso. Oh. Granadita. Espera. Puedo abrir esto primero. Que de a los dos, ¿verdad? Ah, pero no ha matado a ninguno. Ah, pues que mal. Y esto, esto no va a rebotar tanto, ¿verdad? Ah, pues sí. Él no debería poder bajar. No sé si lo iba a decir. Mmm. Vale. Vamos, me voy a poner aquí. Ay, pero no vamos a matar. ¿Verdad? va eso queda esa sala Tampoco tendrá nada El problema es ella Que se queda muy atrás No se subirle la velocidad De alguna manera Vale, a ver Vale, uno de estos ¿Tú le llegas? Sí ¿Y si nos aseguramos? ¡Uh! ¡Uh! Súper mal Porque esta no va a entrar, ¿no? Esto sería demasiado Demasiado pedir Bueno, fíjate Uf, no, no Hay un punto En el que parecería que sí Pero no Uf, hay un punto En el que parece que sí Pero no Hay una cosa tan específica Es un punto tan específico Que no puede ser real Que por aquí no entra Y nada Nada, da igual Vale Vale No hay nadie por aquí ¿No? Hemos llegado ya Abrimos esta puerta y tal A ver qué hay Pero como quien dice Hemos llegado Bastante bien Oh no A tu casa Uy, espero no Irme Este está fuera, ¿verdad? Vale, está fuera No sé por qué he hecho eso Tan mal Pero bueno Ahora ya está Ya llegó Bien 100% de carácter Carácter creo que depende Del número de enemigos Destruidos ¿No? No era del tesoro No sé No me acuerdo Uuuh Dale, puede ataque Cuerpo a cuerpo Más dos Un chico Un chico Juego Pabrido Gandito Frontera corta No Vale Bueno, vamos a vender La mierda esta Porque ya tenemos esto Y Mira Frontera corta Versión Dos Fuera Hay que vender algo más ¿No? Vale Esta es la que tenía ¿Cuál era la que tenía Aquí esta? Tengo que comprar inventarios Bueno, fíjate que pensaba Que ya iba a estar Un par de abajo Muy bien Pensaba que me lo habían matado Más veces Tendría que ponerle a ella Más granadas, ¿no? Más granadas Más dañado cuerpo a cuerpo Sí, tenemos que evitar Que esta tecnomancera Despierte a más de ellos Ya era hora Creo yo Cuando encontremos Le enseñaremos Que has equivocado De cabos Con los que tontear Uh Les apodo de licor A ver que hay ahí Ah, es un Ah, sombreros Se me va a gastar Medio dinero En sombreros De mierda Hasta luego Hasta luego Señora El agua No está para gastar En sombreros Lo siento Está ilegal La guardia La guardia La guardia del tecnomand De la tecnomancera Chopsu Un bote Que se funcición Adquiero el poder Combinas parte de cabo De nuevos seres A ver, estoy pensando Ah, ¿puedo llevar a cuatro? ¿En serio? ¿Pone cuatro? Ah, sí, pone cuatro Fíjate tú Aquí vamos al de la escopeta Tiene más sentido Gran frontera Gran frontera Daño seis Quito más uno Daño siete Tiene más sentido llevar esta, ¿no? Vale, a ver, un momento Eh... Mira, sí Más uno de movimiento Vale, pues me gusta Como lo tienes puesto Esto así La verdad Lo que sí que haría yo Es ponerte a ti el puño Te voy a poner esto Y... No me queda No me queda más Una granada Vale Así bien, ¿no? Vamos para allá Misión larga, ¿eh? De cuatro estrellas Pulsa R para activar el mapa Para completos ¿De cuándo? ¡Ostras! Directamente Entrada en mi tienda Cowbots A pesar de estar intactos No os permitiré Que trunqueéis mis planes Puedes aceptar Vivir bajo las botas De los lealistas Pero yo Les arrebataré Todo lo que tienen Me he apoderado De este milenario Artefacto De uno de sus almacenes Lo he hecho pedazos Y lo he descifrado Me has... Me ha dado el poder De reanimar Las piezas inservibles Y darles una nueva vida Pronto Mi ejército Y yo Tomaremos todo el agua De la opresiva Fuerza espacial Lealista Me gusta el concepto Del nigromante robótico Preparaos para ser despedazados Y revivir Como preciosos retoños Esguazador Tus días de reanimadora De cuerpos Han llegado a su fin Vieja tetera No soy una tetera Soy una tecnovancer Tecromancera Nivel de amenaza 1 Se va a empezar a llegar gente Vale A ver Por orden No hay más sala ¿No? Solamente es la habitación esta Vale Por orden Vamos a ver Hasta que punto Podemos hacer esto Dios Soy tremendamente imbécil No me puedo creer Que sea tan Estúpido Vale Tengo que empezar a matar gente Antes de matar A la tecnovancer Hay que empezar a matar A matar gente Tú tienes una escopeta No le vas a dar a aquel ¿Verdad? Vale Este no Este no me preocupa En demasía Pero este probablemente Tenga disparos Ahí está Oh si Ponte al lado Del pavo este Va a revivir gente Es una tecnomancera Tiene sentido Ellos también se mueven Ah pues O no Esto está muy bien Jolín De verdad Con la caja fuerte No mucho daño A menos tenemos esto Si si Poneos cerca de ella Más uno Arreglar Oh oh Vale Ajajajaja Esa Ella pega siempre A físico Supongo Vamos a alejarnos un poco No le voy a dar Desde aquí No Ah tú te tienes que mover Yo no debería llegarme La estoy alejando Solo para Para Tenerla lejos Y luego poder disparar Mejor Bueno esto es a corta Esto no va a hacer nada Pero como disparar es gratis En escob no dispararía Pero como disparar es gratis Aquí Siempre hace lo mismo Dos Uh oh oh Bueno pero puede subir ¿No? Vale Puedo moverlo Este no es el ojo por ojo Si hacemos doble Intenta superar Mi escudo De Tecnomancero Ah He perdido Visto He visto que tienes ahí Un Una cosita bonita Ah Tiene Vida en serio Jolín Ay no puedo disparar Puedo darle a los dos Jolín Por un Pixel tío Me hace la pena Quitárselo a ella Tiene mucha vida Ah Este se me muere Lo alejo del todo Y así ya no me pilla Intentamos proteger Uy yo quiero ese sombrero Mola bastante No Debería disparar simplemente Ya está Total Eso que voy a decir Le voy a dar con todas las balas Convoca un montón de gente Hola 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 Por suerte en el primer turno no disparan Solo se posicionan Vale A ver Problema A ti te voy a bajar primero Uff Está este tío aquí Y este me va Este me va a meter Me va a meter ¿Qué ha hecho? Me vas a nivel 3 Tú Alguien tiene una granada No, ¿verdad? ¿Cuánta vida tiene este 5? ¿Debería ser capaz de matarlo? Bueno, no No por la posición Y tú tampoco te puedes mover mucho Ah, no Mira, sí que me cago una granada Claro, pero no podía usarla Mira, aquí tenemos el más 1 Ojalá no lo gastara el disparo mortal El primer turno, tío ¿Debe usar esto? A cualquier aliado inspirado Bueno, vale, sí Ah, vale Esto contaba como el Como el ataque Uy, este se muere Bueno No pasa nada Yo que sé Está a 13 de vida Ah, se ha activado la mierda Esa Maldito Vaca Vestro No le llega a nadie Ni de los míos Claro Que he perdido Al tío Me tengo que ir sub Me tengo que apartar Lleva hasta allá No Ah, casi Ay, pensaba que le iba a dar a ella No me llega, ¿verdad? No, eso lo revive, gente Revive un montón Vamos a rasearla A rasearla Tengo que intentar rusearla No hay que dar nada de vida Total No me van a Ah, pero no me puedo mover O sea, tengo que confiar en Destruirle esto Y luego destruirla con Técnicamente lo hago No, tío Eso ha estado feo, eh Uy, pues yo creo que ya he muerto Son demasiados Vale, eso yo te voy a decir Que a lo mejor esto contaba como Voy a morir Ojo, voy a morir Porque a un le queda A un le queda el disparo De Chops Sube Y está a 6 Y hasta la matan, ¿verdad? A este le queda un tiro Si consigo meterle un tiro Directo no la matan Dos de vida Uh, tengo el tiro fuerte No puedo fallar Le doy de rebote Me la juego tanto Lo he bloqueado Balas de goma Dios Sí, sí, pues ha ido justísimo He perdido a dos Se me va a costar Un montón de agua Vale No hay tesoro ni nada, ¿no? En ningún lado No, para hecho Copyright, copyright Sí, vámonos Que no, hombre Que no, que no, que no Que no me cantes No me lleva el sombrero al final Lo he desbloqueado Que se entere La tripulación No cantes, por favor No me cantes Restar una de salud Después del turno En el que ha sufrido algún daño Uh, eso está bien Venga ya, hombre Cállate Me voy a quitar Me voy a quitar la música Me va a gastar un montón Bienvenido de nuevo Me alegra verte de una pieza Esa tetera puede que haya estado resucitando cadáveres Pero no estaba equivocada del todo Nosotros también hemos estado resucitando cadáveres Todos estamos viviendo bajo la opresión de los lealistas Aquí en las afueras De momento hemos evitado entrar en la cárcel, señora Ahora que ya no llamaremos la atención de Chopsu A lo mejor le dejamos estar así Volvamos al local de Rola para recargar Y veamos si hay algo de trabajo allí Ahora estamos para otra aventura Rumbo al local de Lola Que no cantes, hombre No, hombre, no No me obligues a quitar la música ¿Dónde está esta gente? Son soldados Están aquí en la milicia Ya se callará ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué les has hecho a todos? Nuestra sabia reina quiere que investiguemos Por qué vosotros ineptos Steambots No podéis pagar las tasas como se debe Creo que todos Es todos los desguazadores Han estado aterrorizando Creo que es todos los desguazadores Que han estado aterrorizando a las afueras Escusas, excusas Típico de estos inútiles Steambots Para recrear el planeta Aún necesitamos fondos, ¿sabes? Mira esta ciena gallina de evasores de tasas Hemos oído incluso historias De que hay una espía en este establecimiento El propietario no estaba por ningún sitio Así que hemos tenido que arrastrar a este lugar Buscándolo Enviaremos a estos gándules Steambots A los campos de trabajos forzados Comandante Su presencia es muy sospechosa Pero nuestros registros de tasas Los indican si habéis pagado ¿Cómo te llamas Steambot? Gat Parrot Hay una P A Doble R E Torre Doble T Bueno, creo que es mejor que te vayas entonces Adiós Uy, han matado a un Steambot Ah, han matado al pianista ¿Puedo poner la música ahora? Sí Ah, han cerrado la carta tienda Me gustan esas metralletas con el escudeto Y yo que esperaba hacerlo a lo fácil Esos escurridizos loros Que pueden venir a nuestro hogar Y molestar a nuestra gente ¿Nuestra gente? Creía que despeciabas a esos mineros Es... Sibras Odio más a los lealistas No creo que tengamos que pagar a los lealistas en especias De acuerdo, señora Va a ser un buen cambio Nosotros tras ellos en lugar de la otra manera Como siempre Las afueras ya han sufrido bastante Y mira que hemos conseguido Chopsu y los desguazadores Vamos a machucar a los lealistas Tan territorio lealista Debe ser peligroso, señora Ya habrá que alguien aparte de esos malditos Desguazadores les plantase cara Vamos, directos al núcleo No creo que el juego sea muy largo Habrá un par de pos... Ah, mira, siguiente zona Calvo capitán ¿Están uniendo el planeta con cadenas? Se me ocurre la peor idea De unir un planeta, ¿no? No sé, tío, sí Inconmensurables Todos los trozos de roca En el espacio Pegarlos con cadenas Solo hace que colisionen Y eso los rompen más Vamos a matar a esa reina, ¿verdad? Va a ser el boss final la reina esta Ya verás Directamente Fuerzas de la ley Fuerzas de la ley Realistas Son cintas monárquicos En dirección a las afueras Los mineros de agricultores Han visto bastante dificultad un tiempo La tripulación debe impedir Que el barco Continua a través de la plenomática Me gustan estos dos Ah, bueno, eso Eso era verdad No sé por qué me sorprendo Soy idiota Alto Sospechosas cabezas de niebla Ahora sí que habéis sobrepasado el límite Sentid la ira de nuestro poderoso DSL Steambots DSL, en serio Por suerte, Piper es una máquina de matar Si está inspirada Y la otra también ¿Qué hace esto? Aquí no puedo disparar A lo mejor Ah, no Vamos por arriba también Tiene sentido que estén juntas Ah, esto era dinero Ah, vale Ay, cuánta gente A ti no te voy a llegar, ¿verdad? Qué mal Oh, no lo he matado Mejor curamos Ay, no Tendría que haber matado a este tío primero Hostia idiota Hubiese sido una muerte gratis Ay, que eso se levanta Uf, no me voy a arriesgar A perder más vida Total, no tenemos temporizador Se levantan las plataformas estas Qué raro Solo cuando estás Vale, solo cuando estás a un lado O al otro Y no hay nada Vale Yo, lugar teniente Jameson Hampton Times Lake He sido encomendado por el Real Decreto Para asistir a nuestros equipos de drenaje Y ayudar a asegurarnos Que todos los sujetos Steambots Pagan sus tasas de agua A su debido momento Al fin y al cabo Son los galones de la reina Y conseguimos padear algunos Steambots La chica se atreve a abordarnos Ningún bot a vapor Puede compararse Con la fuerza especial de Alista Cuando podamos usar La fuente de poder alienígena Que hemos conseguido En el espacio exterior Seremos Lugar teniente Eres astuto, pirata Así es que te cuente Los secretos de su majestad Haré que te ahoguen Y desmenucen Cuenta como escudo Lo que tienen delante Quiero imaginar que sí Dale Tendría que haber ido con ella Que es más rápido Vale, creo que no queda más Tesoro Es mejor un gesto al final Hace algo Es que no nos lo han Dado a entender Vale Cien por cien Carácter luego Solo valía para No para estrellas Solo valía para Es mejor Ni el cuatro Proyectivo que es a cuatro puntos de daño Eso está bien Tengo que vender Como siempre A ver ¿Cuál es la diferencia Entre esto y esto? Seis más cuatro Cinco más cuatro Rafa Rafa a cuatro Vale, espera Diferencia entre Cinco más dos Cinco más cuatro Mira, láser Rafa a cuatro Rafa a cuatro Vale Esto que es la suya Es peor Así que eso fuera Luego La cartuchera Esa ya la había Vendido Voy a vender esto Esto ya no vale para nada Te voy a vender algo más Tío Molina Esto no lo usa nadie, ¿no? Gran frontera Frontera correcta Este era peor Vale Tengo que comprar inventario Habíamos dicho que te teníamos que poner el arma Ahora se la pondré Así que han conseguido apoderarse de un gran poder espacial extraño dentro del espacio del exterior Más poder en las manos de la reina roja Solo nos puede traer más problemas Supongo que entonces tendremos que quitárselo de las manos Solo necesitamos información de su paradero Al bar más cercano, señora Bueno, de momento esa estrategia nos ha funcionado, supongo Vayamos al bar más cercano, señora Ah, mira La reputación depende de la zona Fíjate No, hombre, señora No cante usted Ah, vale Pero a mí en recluta Dios Qué raro eres tú Vete, Steambot Que no cantéis Por el amor de Dios No me queráis tampoco Pa' mí Pa' mí Caja me pareció grande Eso está muy bien Contrata No, no puedo contratar Grifo ¿Qué estás haciendo aquí? No me dilates Ahora estamos en más profundo del espacio leerista Llámame, señor Scumbart Bueno, todo un placer, señor Scumbart Que viva la reina y todo eso ¡Que viva su guayestad! Mis contactos me han avisado de la fuerza espacial lealista Vení al registrar el local de Lola He escapado justo a tiempo Y me alegro Podríamos usar tus habilidades para localizar una fuerte energía Los lealistas se han capturado en el espacio exterior Los idiotas guardan el registro de toda la chatarra espacial Y consiguen los recursos que tanto les ha costado conseguir Está archivado como una fragata de inteligencia Muy secreta Pero ¿y eso dónde está? Al fin y al cabo soy un espía muy buscado Bien, creo que podemos hacer que suden sus galones Gracias por la información, Grifo ¿Quién es Grifo? Yo soy la señora Scumbart El alegre Camaribot Es una señora, además Con ese bigotón Eso ha sido raro ¿Hay noticias de esa extraña fuente de poder, señora? Por lo menos tenemos una pista Tenemos que encontrar una fragata de inteligencia lealista Inteligencia lealista Esas dos palabras no suenan muy bien juntas ¿Oximoron? Yo creía que estábamos buscando una fragata Fragátate tú Bien, señora, vamos Encontrémos esa fragata de inteligencia, señora Encontrarla No es la marca Vale Te voy a acordar de ponerte a ti ¡Ey! ¡Pero! ¡Eh! ¡Que es de Cranky! Y he vendido ya mi superarma ¡Guau! No seré yo Es tremendamente estúpido, ¿verdad? Es de Cranky, tío Lo puede llevar ella ¿Y entonces tú puedes llevar esta? Nope Pues entonces debería llevar a Cranky ¿Quién es Cranky? Soy idiota He vendido mi mejor arma, tío Pero es que no te No deja nada claro para quién es Las armas, tío No lo deja nada claro Tirador certero ¡Oh! Pues no lo había visto, la verdad En fin Si muero, pues he muerto ¿Y para qué me...? Es que he vendido la mejor arma que tenía para esta Ah, con la R vemos el... Ah, eso está súper bien Oye, esto está súper bien Jolín, porque tengo tan pocos turnos Bueno, pocos turnos hasta que empiece a... Vale, nada Todo despejado Es que tiene una escopeta ahora esta Con la escopeta no va a salir A ningún lado, amiga Está cubierto, por cierto No le doy, ¿verdad? Si la juego bien A lo mejor le meto a uno, pero... No, no, porque no rebota tanto A ver Ahí más o menos No, no le voy a dar a nadie Mejor tiró una granada ¿Dónde está el...? ¿Dónde aparece el este para apuntar? Ah, ahí Jolín, le voy a dar a ella también Casi que mejor nos olvidamos, ¿eh? Bien Qué bien No voy a subir Jolín, chaval Como mismo el disparo mortal Sigue funcionando, ¿sabes? Uy, ¿por qué arde eso? Bah, esto no vale para... A ver si lo consigo hacer bien esta vez Mía, no te he puesto A ver, ve tú delante Ah, quiero coger Quiero coger ese dinero Bueno, son solo torretas De momento Súbete un momento Y así te curo Vale Está cerrada esa torreta No está tiempo a subir Pues para... O sea, esto no se rompe, ¿no? Ah, vale Se levanta ahora No debería abrir Vamos a pasar Uf Madre, la mano hermosa El plan es Este no le doy A aquel tampoco Espera que lo mato Van a subirla Al menos Ya tenemos ya arriba Juy Uy Vale Estábamos bien cubiertos Pero no No tan bien ¿Cómo puedo hacer Para realmente aprovechar Lo de Lo de poder matar Un montón de gente seguida A ver si funciona De verdad Este tío que es el tío Más a la vista Joder Joder Me revientan No he muerto Como si hubiese muerto Como si hubiese muerto La verdad No he muerto Escré Tío O A la vista O Mejor me pongo ahí. ¿Cuál era el objetivo? Matarlos a todos. ¿Piar todo el tesoro? Pues ya me puedo ir a algún lado. Ah, mira allí. Ah, pues sí, pillar todo el tesoro. Parece. Pero son dos. Y no dispara en este turno. Ah, ya por fin sube este. Lleva un montón de tiempo sin subir. Jaja. Debería apartar a este. Este ha tenido el puño, ¿verdad? Le hago más daño. Daño total 3. Buen puño. Ahí le doy. Ahí le doy. En teoría. Vale. Ah, vale. Era lo del botín. Vale. Por si acaso. Ah, 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 ah. Es que hay que matarlo. Me iréis a bajar ya. Me quedo ya abajo. Si no se muere, gano mucha agua. Claro, evidentemente. Uy, qué bonito sombrero. Probablemente no sea reglamentario. No sé si te lo han dicho. Debería hacer esto primero. Y ahora ya. ¿Qué se ha levantado eso? ¿En serio? Es que si no baja nadie. ¿Llego? Espera, si te quitas todo en medio sí que llego. Toma. Pues muy bien hecho. 100%. Me dan mucha agua, eh. Tesoro. Ah, esto se vende. Oh, eso está bien. Entonces, esto está para vender, ¿no? Sí, por valer un montonazo. Esto me gusta, tío. Ah, ah. Al personaje. No se puede compartir. Entonces no está tan bien. Bien. Bueno, te habían dicho que esta pistola era una mierda. A esa, podemos dar a este, ¿sabes? Ahora no puedo vender. Vale. Tienes una habilidad chula. Más horas de daño cuando su salud está por baja del 50%. Tienes un percer. Tiene sentido. Tiene sentido. Tienes un percer. Es una buy, es enorme poderaje. O lo que hay de daño. Pero es que antes quiero ir a una tienda de armas. que salí está un poco a la… ahora mismo, con la escopeta esa de mierda, está como desnuda. Esto es de pesado, ¿no? Pesado Tiro al certero Asalto 8 de daño, escopilasa, no Ella es asalto, pero no Asalto Asalto, daño 6, quito más 4 Ráfaga de fuego Ah, me falta uno de reputación Esta es la buena, ¿no? Esta es la buena para Sally Pero esto que quieren es cierta de reputación Granada de aceite Granada de aceite Añade de acción, granada de aceite No sé qué hace el aceite, imagino que los cubrir Los alabas débiles Nos hace falta una estrella y Una estrella Si hay que hacer esta misión la primera En fin Ah, es verdad Te acabo de quitar la Ponte un revólver, chico, yo que sé No seas tan llorica Estamos bastante mal Creo que estamos bastante mal de equipo Por eso, porque Sally Ahora mismo no confío mucho en Sally Así que lo tenemos que hacer bien Llevamos 54 minutos y esta me deslarga Así que Ánimo Esto es el aceite, ¿qué hará? Explota, ¿verdad? El aceite a lo mejor Uf, bendito sea esto Vale, vamos para arriba Vale, espérate un momento Ah Joder, tiene que estar la mierda esta, eh Aquí delante Y esto es un revólver Eso tampoco Al menos matarle atrás Mira, me voy a poner el tío Que así le pegas un Le vas a pegar un puñetazo Que es dos de daño Y no me arriesgo a que reviente Nada de esto Vale, ahí no hay nada, ¿no? Podemos seguir para adelante o para abajo No hay temporizador En esta Así que bien Bien por eso Podemos jugar mucho más safe Joder, otra vez Tienen levantado eso No le doy Ay, Dios santo, qué mal Y rebotes Tirando por aquí No va a No va a reventar el Explosión Lo hemos intentado Yo que sé A lo mejor, ¿sabes? No nos van a fusilar Tienen las dos coberturas La tengo que curar Si no la matan Es que están súper cubiertos Bueno, ahora están un poco juntos ¿Y no lo matan? Vale, los tres a la vez Es que ¿Sabes qué le faltaría al juego? Lo de poder ponerte en guardia En guardia de disparo Lo de No atacar este turno Pero Dejar un tiro disponible Si alguien aparece En tu rango de visión Pues entonces pierdes Un montón de turnos En los que sabes Que no llegas hasta nadie Y tampoco puedes Disparar Ni nada No merece la pena hacer nada Me encanta lo de la R Porque hay aquí torretas Y no hay tiempo Ni nada Deberías ir tú la primera Debería haber llevado a Sally primero Antes de curar Sí Debería Es que si no va la primera En ese turno En ese turno No dispara Vamos a dar por detrás Buenos rebotes No sé Esperaba Algo Mejor Ay debería haber bajado Ese tío Aún no he hecho nada Aún Ahora menos mal Que ha hecho algo Con su Revolver de mierda Nos queda aquí Toda una zona Se hará archivado Los documentos Del artefacto secreto ¿Crees que los quieren Clasificados en la A De artefacto O en la I De implementación Eso es secreto Antes de rellenar El formulario DC 2069 ¿Eso es algún tipo De referencia A DC? ¿Dónde puedo hacer eso? No lo puedo decir Es secreto Ojalá estuviera De vuelta en almacén Aprendiendo tecnología milenaria Que no tenemos ni idea De cómo usar Silencio Tenemos compañía Esto no es muy normal Unos míseros Steam bots Nos han abordado Lógicamente No debería ni siquiera Haber encontrado esta nave Es un secreto terrible ¿Sabéis? No manda su boina Ahora rendíos Ante el poder De la fuerza espacial Lealista No te voy a dar ¿Verdad? Ah pues sí Venga Lo intentamos Oh Puedo utilizar esto Un poco genialidad Para hacer Así primero Y asegurarme Al menos una kill Que te da escopeta Hace 8 de base Ah pues no ¿Ves? Bueno a ver Sí hace 8 de base Pero claro Se me Se me van las balas La van a matar A no ser que me ponga A tiro de Si te pones a tiro físico Es un poco trucarlo Porque Ah hay que salir Por allá Ah vale Se activan las torretas Hay que salir por allí Ah no Por aquí Tú sí que salí abajo Pero quiero matar a aquel Pensaba que estaba ardiendo Pensaba que había dicho Dani Ah vale Ha llamado Recuerdos Ok Vamos a ver No me quedan granadas Aquí había una moneda Dos Y dos tesoros ahí Que no he pillado Pero ya como que no los voy a pillar ¿No? Yo que no Yo me voy a ir ya Probablemente Como es que me la he jugado Bastante además Mejor las cosas Si así ya puede disparar Puedo utilizar Ah no No puedo Ah que mal Lo tenía todo planeado Buah Como este vuelva A darle al silbato Uff Pues casi que mejor Que le voy a dar al silbato Tú No se ponen los ojos Qué miedo Uy No había visto La torre Un tiro de la torreta Me lo llevo Y que no Y que no Le vengan a Bueno Debería llegar Qué bonito es Como ya tengo Un montón más De daño Bueno Pero el rebote No ha sido Es viviente Ay no No vayas tan adelante Que viene la torreta Por ahí Chunguilla ¿Dónde son esta gente? Uy Uy Que tremendamente Mal Me arriesgo Que me la maten Sé realmente Que nos queda Meternos aquí Ya ves Que todo esto Es un montón De cosa Esto va a estar Lleno de gente Prefiro ir vigilando Y llevarme menos dinero ¿Dónde está ocurriendo? O sea Está ocurriendo el movimiento Aquí dentro Al menos esta pasta Me la llevo Otra vez Madre de amor Hermoso Pues no soy tonto Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Pixel Perfer Le meto Que no lo voy a matar Que van a matar A Sally Claro Porque la cobertura Está al revés Todavía me muero Porque soy estúpido Porque soy estúpido Ah vale Ya llegan No me ha demostrado Lo que hay de otro lado De esto No me ha demostrado Tendría haberle hecho mejor Contigo No tendría haberme tirado Hacia ella Puedo espiar el dinero Ella está muerta Pero Esto no lo quita nadie La van a fusilar Pero eso no lo quita nadie Bueno Y Qué canberro ¿Puede hacer eso? ¿Puedo evacuar Aún así? ¿O tengo que matarlo? Comenta todo Para evacuar 72 de carácter Cobarde Dice Bueno Ah fíjate Bueno Es la escopeta No era lo que quería Esta es mejor Así que vamos a venderla Esta Qué poco dinero Te dan por estas cosas Puedo vender esto No Pues mira Justo 7 ¿Sabes? Inspira La oposición Me vas a dejar Uh Eso está súper bien Vale Lo vamos a dejar aquí Para el siguiente episodio Ya Mejoraremos lo que hay que mejorar Y todo lo que Tengo dinero ¿No? Para comprar Entonces Espero que este archivo Conte a información Es escondite Después Artefactos Para el Instagram No te voy a aprender a leer Vamos a ver a grifo Vale Lo dejamos aquí Ana Un saludo Hasta la próxima Adiosito